¡Largaron el premio Talento Puma, segundo turno! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista el 11 Estira cuerpo de ventaja sobre el 1, la tercera ubicación viene corriendo abierto el 3 Más atrás vienen corriendo en línea el 5, el 8 y el 10, vienen ganando terreno desde el fondo el 6 Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 11 Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 La tercera ubicación lo viene haciendo el 3, vienen ganando terreno abierto en línea el 8 con el 10 Más atrás vienen corriendo el 6 y el 5 Los participantes de la quinta carrera, premio Talento Puma, segundo turno Vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final Últimos 350 metros de carrera, intentan la disparada el 11 Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 1 y 6 que se disputan la segunda colocación Viene atropellando abierto el 8 Últimos 150 metros de carrera, corre fácil el evacuario el 11 Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 1 y 6, viene atropellando abierto el 7 Últimos 50 metros de carrera, uniendo extremos de punta a punta Se impone el 11, tira apreciable ventaja sobre el 6 y 1 Que disputan la segunda colocación y cruzaron el disco En cuanto al final del 2, llegamos a el 1 ¿Para qué hizo el 12? La segunda colocación es un 85 Espanмо el 6, viene la primera colocación Y llegamos a los 3, viene a los 2 Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 7 Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 1 Gracias.